Vamos, vamos, Chuchuá Vamos, Chuchu Vamos, Chuchuá Uy, qué vuelta esa coleada Parate a este lado, Mili Mili, vení Mili Hola, Mili ¿Qué? ¿Qué pasa? Mili, Mili Chuchu Mili Chuchuá Mili Mirá, tío, milagros Milagro Milagros Ubala se colgó con la heladera Hola Corre, 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 tío Vamos, vamos, vamos Corre Vení, vení Vamos, vamos, Mili Mili, vení Mira, mira el teléfono Toma Hola Toma ¿Qué más? ¡Ey, cómo rápido que viene! ¡Qué rápido! ¡Buenísimo! Voy a agarrar el teléfono Hola ¡Qué mosa! Hola Eh, sí, hola 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 ¡Qué linda, ché!